bienvenido al matuplex hoy tenemos clase de historia de cuando conocí a steve jobs y si este va a ser un vídeo platicado porque es lo que me tocó vivir 1992 no hagan cuentas 92 estaba yo en una feria que se llamaba comdex y ahí se mostraba lo último en cómputo todavía no estaba tan mezclado con tecnología de consumo no había celulares por supuesto había cámaras normalitas por eso tengo como tres fotos o dos de esas épocas pero bueno en esta feria comdex había varias exposiciones varios expositores y muchas conferencias y había una de steve jobs en aquel tiempo de 92 steve jobs ya lo habían corrido de apple de la original lo corrió john scooley este john venía de pepsico de vender pepsisto sodas y hay una frase por ahí muy famosa que dice jobs que dijo jobs dice que quiere seguir vendiendo refrescos o cambiar al mundo bueno invita a scooley a apple a ser el director general y finalmente después de un ratito scooley lo corre hay un problema enorme de egos de personalidades etcétera lo corren de apple apple empieza así de bajada y jobs se va a fundar su siguiente compañía que se llama next así como siguiente next y next nunca hace nada hace unas computadoras que eran unos cubos negros eran unas computadoras enfocadas para cierto uso de hecho para que te vendieran computadoras next tenían que ver así como este para qué les va a usar no 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 nuestras computadoras son para cierto tipo de usuarios personas en fin una cosa muy compleja pero bueno en esta ocasión que envía jobs por primera vez fue en esta conferencia donde anunció presentó la siguiente versión de lo que habían hecho hace un momento del operativo next step que era la base de lo que hoy es mac os y ios no pero bueno en el 92 tiene cuántos años tiene eso a ver no sé tiene muchos 28 años madre santa 28 años y yo estaba ahí dando vueltas era de las primeras veces que iba ahí a esta exposición pero bueno era una un salón donde en la noche había fiesta y en el día había pues este tipo de actividades digamos de la conferencia y estábamos todos los de prensa éramos como mil personas aproximadamente pues todos ya sabes aburridos porque porque siempre veíamos lo mismo desde aquel tiempo las conferencias de prensa no han sido otra cosa distinta más que una persona hablando demostrando algo en el momento que sube steve jobs a hablar era un cuate alto en ese caso iba de traje corbata muy galán muy elegante la gran mayoría de la gente que estábamos ahí no sé si los mil o no pero estuvimos así viendo sin parpadear una hora y cachito que duró la presentación se mofaba constantemente de windows porque era lo que había que hacer burlarse de windows y de bill gates obviamente que ofrecía next step era un ambiente completamente gráfico en aquellos tiempos para tú tener un ambiente gráfico en tu computadora tenías que cargar primero el ms2 el operativo y después ya corrías windows sobre ms2 lo cual hacía que era que hacía que esto fuera digamos no muy eficiente las computadoras eran bastante lentas windows era realmente muy primitivo y de repente jobs presenta estos avances en next step donde bueno pues finalmente era un ambiente gráfico 100% que él tampoco lo inventó o sea finalmente toma lo que había de alguna versión de ex windows o de sistema x de unix una historia muy larga eso es para otra clase de historia no para la de ahorita y bueno que pasó pues que finalmente hace la demo y todo el mundo así ay juguero ay caray pero como tienes que ubicarte en el 92 no puedes ubicarte ahorita en 2020 porque no vale esto es clase de prehistoria 92 las computadoras tenían ya interfaz gráfica algunas sobre todo sistemas más especializados no las computadoras de uso normal pero bueno en aquellos tiempos yo publicaba una columna un artículo semanal que se llamaba desde el teclado el del periódico Excelsior lo publiqué 10 años tengo muchas muchas columnas guardadas y justo encontré la que escribí en aquel 92 y de ahí que me estoy acordando de algunas cosas pero al final aquí escribo ahí está te dejo la liga de artículos si quieres leerlo es básicamente lo que te estoy diciendo pero ahora en versión video dice al terminar en el escenario nos encontrábamos un puñado de periodistas deseosos de hacer más preguntas a Jobs cuando se escuchó una voz que dijo Steve has cambiado mi vida de inmediato Jobs volteó y preguntó ¿por qué? a lo que el sujeto respondió desde que te conocí renuncié a mi trabajo en IBM que recordar que insisto en aquel tiempo estaban las fuerzas gigantes de la tecnología de aquellos tiempos que era por supuesto IBM obvio Intel siempre ha estado Microsoft con su MS2 estaba por ahí Lotus 1,2,3 estaban también paquetes de otras compañías creo que Borderlands que ya no existe en fin y Apple que estaba pues ahí como que nadie le hacía mucho caso realmente Apple no figuraba Jobs no estaba en Apple estaba con esto en Next Step etcétera hasta que bueno finalmente pasan los años déjenme saco mi acordeón porque el profesor siempre tiene que tener sus apuntes Jobs regresa en 97 a Apple cuando lo llaman de regreso igual puedes ver una película por ahí que hay de todo eso pero bueno ya a partir del 97 Jobs regresa a Apple y es otra historia es la historia que conocemos más de Jobs esta historia en donde lanza productos como desde desde la iMac hasta por supuesto el iPhone es otra historia digamos ya más contemporánea ¿no? de alguna forma más cercana pero bueno esto es lo que les quería compartir de aquellas épocas una cosa es leerlo por ahí en internet y otra cosa es haberlo vivido yo lo recuerdo perfectamente bien no todos los detalles no ya son 28 años no los detalles pero sí por supuesto el evento y sobre todo recuerdo mucho la presencia el carisma esa facilidad para dominar la audiencia esa forma de expresarse de decir si le creo este güey o sea obvio un dominio perfecto del escenario desde aquellos tiempos yo creo que desde que nació y claro una forma muy clara directa precisa de expresarse y también de atacar su competencia porque las burlas contra el MS2 eran increíbles era todo el tiempo en cositas así decía esto lo hace MS2 MS2 no verá ok y empezaba y así esto lo hace Windows no etcétera no en fin es un poquito de la historia quise hacer este video hoy que se cumplen 9 años de la muerte de Steve Jobs luego haremos otro video de si Apple es lo mismo o no si ya no hay innovaciones otra historia aquí estoy hablando de el 92 que fue la primera vez de otras dos que estuve frente a Steve Jobs algo por supuesto inolvidable y ya que veniste por acá te invito a suscribirte a este canal estamos en el Matuplex aquí en este recinto tecnológico a todo lo que da donde hay la última tecnología pero también por supuesto hay tecnología anterior y lo que más hay son recuerdos ya son muchos años dedicados a esto espero que te logre transmitir un poquito la pasión de hacer esto porque toda la vida me he dedicado a lo mismo y lo cual estoy por supuesto súper contento y listo para lo que viene suscríbete recomiendo el canal a quien tú quieras ya vienen más gadgets por ahí tengo unos que voy a estar unboxeando vamos a poner por aquí en el canal gracias bye un saludo